Su nombre es Miguel, un creyente devoto que siempre había llevado una vida llena de fe y esperanza. Sin embargo, su mundo cambió drásticamente cuando fue encarcelado injustamente por un crimen que no cometió. La cárcel era un lugar oscuro y peligroso, donde la violencia y la desesperación reinaban constantemente. Miguel se encontraba atrapado en un ambiente hostil, rodeado de criminales sin escrúpulos que no dudaban en aprovecharse de los débiles. Pero Miguel no estaba solo, porque había una presencia misteriosa y poderosa que lo protegía en ese mundo turbio y aterrador. La Santa Muerte La Santa Muerte era una figura espiritual venerada por muchos en la cárcel. Miguel, consciente de su existencia, decidió confiar en ella y buscar su protección. Cada noche, Miguel rezaba con mucha fe a la Santa Muerte, implorando su ayuda para sobrevivir y encontrar justicia. Un día, cuando los peligros se multiplicaron y Miguel se encontró en una situación realmente grave, la Santa Muerte le concedió su protección de una manera asombrosa. Un grupo de presos violentos habían decidido atacarlo, pero de repente, justo cuando estaban a punto de hacerle daño, algo inesperado sucedió. Una ráfaga de viento fuerte y helado recorrieron el pasillo de la prisión, deteniendo a los agresores en seco. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido. Miguel miró alrededor, atónito, y vio como los hombres que querían lastimarlo estaban congelados en el aire. Incapaces de moverse, la Santa Muerte había intervenido para protegerlo y garantizar su seguridad. Desde ese momento, su reputación en la prisión cambió por completo. Los demás reclusos empezaron a respetarlo y a temerlo, sabiendo que estaba bajo la protección divina. A medida que pasaba el tiempo, Miguel comenzó a usar su influencia y su nueva posición de respeto para ayudar a los más débiles y abogar por la justicia. Luchó por los derechos de sus compañeros de celda, se enfrentó a los abusos de los guardias y se convirtió en una voz valiente en un lugar donde la esperanza era escasa. Aunque Miguel permaneció en prisión injustamente durante mucho tiempo, Su fe en la Santa Muerte nunca vaciló. A través de sus oraciones y su conexión con la divinidad, logró encontrar fuerza para resistir las adversidades y mantener viva la esperanza de ser liberado algún día. Finalmente, después de años de lucha y perseverancia, se descubrió la verdad detrás de la condena injusta de Miguel. Las pruebas contundentes salieron a la luz, demostrando su inocencia y exonerándolo de todos los cargos. Miguel fue liberado y su historia de injusticia y protección divina se convirtieron en un símbolo de fe y de lucha contra la adversidad. La experiencia de Miguel en la cárcel, bajo la protección de la Santa Muerte, se convirtió en un cuento inspirador que fue compartido con la audiencia. Su historia sirvió como recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros y desesperados, la fe y la creencia en algo más grande puede brindar consuelo, esperanza y protección en medio del peligro constante. Esta fue la historia de Miguel. Acompáñame a escuchar la siguiente historia. No olvides suscribirte si aún no estás suscrito. Nos ayudarás mucho para que el canal crezca. En las profundidades de una cárcel sombría y olvidada, se encontraba un hombre llamado Eduardo. Desde el momento en que fue encarcelado injustamente, su vida se convirtió en un tormento constante. El mundo tras las rejas estaba lleno de violencia y desesperación, donde la supervivencia era una lucha diaria. Sin embargo, Eduardo encontró consuelo y protección en una figura misteriosa, la Santa Muerte. Desde el momento en que empezó a rezar a esta deidad, las cosas empezaron a cambiar. La Santa Muerte parecía estar de su lado, otorgándole una presencia sobrenatural y aterradora efectiva. Aquellos presos que se atrevían a amenazar a Eduardo pronto se encontraban cara a cara con su destino. La Santa Muerte se aparecía entre ellos en momentos de oscuridad, cuando las luces de la prisión titilaban y el aire se volvía espeso. Sus ojos vacíos y su manto oscuro los llenaban de terror, advirtiéndoles que cualquier intento de hacerle daño a Eduardo, serían respondidos con su ira implacable. Los presos que se atrevieron a desafiar a la Santa Muerte, fueron acechados por pesadillas horripilantes y visiones macabras. Se despertaban en medio de la noche sintiendo una presencia escalofriante, solo para descubrir sombras retorcidas moviéndose por las paredes de su celda. Susurros siniestros llenaban sus oídos, susurros que parecían prometer una muerte terrible si seguían adelante con sus malvados planes. A medida que el terror se extendía por el corredor de la cárcel, el nombre de Eduardo se convirtió en símbolo de peligro. Los demás presos se alejaban de él, creyendo que estaba protegido por una fuerza oscura y sobrenatural. El aura de misterio y terror que rodeaba a Eduardo era palpable, y su fama se extendió como un reguero de pólvora. Pero a pesar de las apariciones aterradoras y las advertencias de la Santa Muerte, algunos presos estaban decididos a poner a prueba su poder. Formaron una alianza, con la cual planeaban atacar a Eduardo en una noche sin luna, cuando pensaban que la oscuridad los favorecía. Sin embargo, en el momento crucial, cuando se acercaron sigilosamente a su celda, una presencia maligna se apoderó de ellos. Sombras retorcidas los envolvieron, arrastrándolos hacia la oscuridad. Los presos gritaban en vano, suplicando misericordia, mientras eran arrastrados hacia un destino desconocido. Eduardo se despertó con la sensación de que algo estaba ocurriendo. Eduardo escuchó murmullos y gemidos apagados en la distancia, pero no pudo ver nada. La Santa Muerte, en su sabiduría oscura, había protegido a Eduardo una vez más, impidiendo que los presos cumplieran su malvado plan. A medida que el tiempo pasaba, la fama de Eduardo y su conexión con la Santa Muerte se hicieron legendarias en la cárcel. La reputación de la deidad oscura se convirtió en un temor común entre los presos y nadie se atrevía a cruzar el camino de Eduardo. Aunque seguía siendo prisionero, la protección de la Santa Muerte le daba fuerza para enfrentar cada día con valentía y esperanza. La fe de Eduardo en la Santa Muerte le dio el poder para enfrentar los horrores de la cárcel y protegerse de aquellos que deseaban hacerle daño.